Mi nombre es Ricardo Obregón Giraudo, soy abogado, soy integrante del estudio jurídico denominado Obregón Giraudo, que funciona en la provincia de Córdoba, y elegí la diplomatura en Derecho de Arbitraje a los fines de adquirir mayores conocimientos técnicos sobre la institución del arbitraje como forma de resolver controversias. Superó ampliamente mis expectativas, atento a que adquirí conocimientos del funcionamiento del arbitraje no solo a nivel nacional, sino internacional, y en sus distintas especialidades como el Derecho Societario, el Derecho de Inversión y el Derecho Deportivo. Sin duda alguna que para mí el diferencial absoluto que tiene esta diplomatura es la calidad humana de los profesionales y profesores que disertan la currícula y más que nada el nivel de excelencia académico que poseen los mismos sobre las temáticas que disertan, lo cual hace realmente que se le dé un enfoque práctico que es muy provechoso para los cursantes. Ese enfoque práctico se termina de consolidar con el método del caso, el cual permite a todos los alumnos y participantes intercambiar ideas entre los compañeros y con el cuerpo docente haciendo una experiencia realmente recomendable. ¡Gracias!